Hay también champiñón por la zona y hay este que se llama de pie azul, es la lepistanuda, tiene como moradito. No todas las moradas son esta, pero son más redonditas y tiene como moradito, ¿vale? No se arranca. Por ejemplo, estas así rojitas, muy monas, pero no se comen, ¿vale? Aquí nos las ahorramos también de comer.